Llega una nueva edición del Festival Payasadas. Del 29 de noviembre al 3 de diciembre se realiza el Encuentro Internacional de Payasos y Artistas Urbanos más importante del país. Malabares, circo, clown, ilusionismo, destrezas y humor en una gran programación en toda la ciudad. El sábado 2 de diciembre a las 21 horas, gran gala de circo en las escalinatas del Parque de España. Y el domingo 3 de diciembre desde las 20, sumate al tradicional tortazo que por primera vez se hará en Parque Yrigoyen. Programación completa en rosariocultura.gov.ar Organiza Municipalidad de Rosario.